Quiero volver a la querella, porque hay mucha gente que se está sumando a nuestra sintonía y me gustaría reconfigurar un poquito lo que conversábamos al inicio de esta querella que tiene que ver con los dichos vertidos por Marcelo Chino Ríos el 24 de noviembre de 2020 en el programa Las Indomables, donde él dice lo siguiente Te cuento una historia de Pamela Giles, le dice a las conductoras del programa Ella antes hacía entrevistas, ¿no es cierto? Yo era chico, tenía 14 años, fue a mi casa, se sentó en la cama y me hizo una entrevista para el canal, no sé de qué chucha Me empezó a conversar, entonces me dijo, estaba mi mamá La última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha, tú te sacas la ropa y tienes que hacer la entrevista en la ducha Pamela Giles, te lo juro, en mi casa, en la casa de mis papás Mi mamá le dijo, ¿sabes señora? Pare su hueveo, y le echaron Me trató de violar, weón, te lo juro por mis hijos A ver, aquí hay tres elementos que a mí me llaman la atención de esta declaración que está en el texto El primero tiene que ver con que la parte final de la entrevista se realizara en la ducha y desnudo Otra es la acusación de violación Y otra es que la madre de Marcelo Ríos echara a la periodista de la casa Ustedes dicen que evidentemente no hubo violación Pamela Giles, se lo va a preguntar directamente, le pidió a Marcelo Chino Ríos que se sacara la ropa Y que realizaran el último segmento de la entrevista en el baño o no Eso no pasó Yo se lo tengo que preguntar directamente, porque está en la querella Pregúntamelo, está elegítimo a todas las preguntas, no rebullo ninguna, me parece Está bien, somos periodistas Nunca la diputada Giles le pidió al deportista que se sacara la ropa y que realizara la última parte de la conversación en la ducha Eso no pasó Nada de eso es cierto Todo es calumnioso, injurioso Y está tipificado como delito, porque lo que imputa, todo eso implica abuso sexual infantil Seamos claros O sea, esa entrevista se concretó, pero nada de lo que él escribe en estas 5, 6 o 7 líneas es real ¿Cuál ha sido el rol desde su óptica de Pamela Giles desde el estallido social hasta la fecha? ¿El rol de Pamela Giles en el parlamento ha sido...? Como figura política que la tiene primero como una diputada algo díscola Y luego como una figura que podría disputar, digamos, la presidencial dentro de las primeras preferencias de la ciudadanía a fin de año ¿Cuál es el rol de ella? A mí me parece que la figura de Pamela Giles en el parlamento es una figura claramente conectada con la ciudadanía O sea, de todos los parlamentarios, creo que es evidente en términos de... Uno puede esto testearlo públicamente y además hay encuestas que unas serán más creíbles que otras Pero en la práctica lo que es evidente es que la diputada Pamela Giles tiene una conexión con la ciudadanía Con la gente de la calle La figura, para explicártelo en simple Yo creo que la figura es que con Pamela, con la diputada, con la abuela La calle entró al parlamento Entró al congreso Que es algo que no había ocurrido en 30 años Nosotros tenemos un antecedente de una diputada humanista, que es Laura Rodríguez Que ella planteaba que se paraba de espaldas al congreso y de cara a la gente Yo creo que Pamela, la abuela, lo que ha hecho es exactamente eso Es actuar de cara a la ciudadanía, de cara al pueblo Pero además permitir que el pueblo entre al hemiciclo Por ejemplo, hay una serie de proyectos Pero por ejemplo, frente a la angustia de la incertidumbre respecto de cómo vivir Cómo resolver la vida económica de las familias chilenas Con el gobierno implementando de agotera unos planes que francamente no salvaron a la ciudadanía Impulsa los proyectos de retiros de los 10% Que efectivamente lo que hicieron fue, a la luz de las evidencias Recuerda que aquí en este mismo programa y en este mismo canal Hubo declaraciones de distintos personeros De la alcaldesa de Providencia, por ejemplo, diciendo que se iba a incendiar Chile Si se aprobaba el 10% de retiro de las AFP Y un sinfín de otros personeros públicos Desde Beatriz Sánchez del Frente Amplio Gente que rechazó de plano, que estuvo absolutamente en contra de esto Denunciándolo como unas medidas que eran de carácter populista Y que no resolvían los problemas Y en realidad lo que la diputada Pamela Giles hizo fue Presentar en la Cámara, que es la única posibilidad que tiene un parlamento Un parlamentario, perdón Presentar unos proyectos de reforma constitucionales Que permitieran que la gente dispusiera de una plata Que el gobierno no le está entregando El primer retiro Y eso es ingresar la gente al Congreso El primer retiro, el segundo retiro Y ahora hay un eventual tercer retiro, digamos Hay un proyecto ahí también incipiente Y se hizo una lectura desde el gobierno en algún momento De que el juego de los retiros Era un verdadero oportunismo político Básicamente, lo dijeron en algunos partidos de derecha Incluso en algunos ministerios Algunos pueden creer que la querella también lo es Que de alguna forma esta figuración Permite, digamos, dar cierto movimiento en un año electoral ¿Ustedes responden? ¿Se hacen cargo un poco de esa mirada crítica o no? Sí, primero Creo que el gobierno en el segundo retiro Lo que hizo fue Negociar con senadores de la oposición Para impedir que ese proyecto avanzara El proyecto de la reforma constitucional Impulsado por la diputada Pamela Quiles ¿Y qué es lo que hizo a cambio? Presentó un proyecto Del gobierno Si hay oportunismo político En la presentación de esta reforma constitucional Desde el parlamento También entonces lo hay desde el gobierno Es un argumento absurdo O sea, cuando yo lo hago es oportunismo Y cuando lo haces tú no es oportunismo Creo que más que oportunismo Evidentemente esto era oportuno Y más que oportuno Era urgente, necesario e imprescindible Y así lo entendió la ciudadanía Luego, respecto de la presentación de esta querella Evidentemente que la presentación de la querella Es un deber imprescindible En relación a poder hacer justicia Yo creo que no contribuye Ni a la popularidad No necesita Pamela Quiles Realizar unas acciones Que le permitan adquirir mayor adhesión popular Eso está a la vista Si tú evalúas la posición En las preferencias electorales Pamela Giles se ha mantenido Pamela Giles no ha estado en ningún programa de televisión En ningún matinal Tú ves a todos los candidatos Bueno, entiendo que va a estar en Mentiras Verdaderas Abriendo, digamos, la temporada 2021 La próxima semana Ah, pero eso no ha ocurrido aún No, pero va a ocurrir Claro, pero hasta aquí no ha ocurrido Y en cambio hay una serie O sea, ustedes han tenido a Mario Desbordes Han tenido a Evelyn Matei Han tenido Joaquín Lavin Todos los candidatos o precandidatos Yo he visto aquí una entrevista A Daniel Jaube, por ejemplo Larguísima Todos los candidatos Precandidatos Supuestos candidatos Están en la escena mediática Todos los días Pamela Giles no ha estado ¿Pero usted cree que hay un veto mediático Contra Pamela Giles? Porque eso es lo que está dejando entrever Más o menos No, no estoy dejando entrever Usted dice aquí Ha estado todo En todos los canales Ha estado Daniel Jaube Ha estado el señor este, el otro Sí, no, pero Pamela Giles no ha estado Porque a lo mejor Ella no ha querido También exponerse No, no No, no, no Tú la Bueno, tú no la conoces Pero efectivamente Pamela Giles no es alguien Que le tenga Como alguna Tenga alguna dificultad Con la exposición pública Por eso Si no ha estado expuesta Públicamente Si no ha podido expresar Su idea en televisión O en radio ¿Es porque Ustedes sienten que hay un cerco Comunicacional En torno a su figura? Yo, en realidad Lo que te estaba planteando Es que Pamela Giles No necesita Realizar Presentar una querella Por ejemplo O presentar un proyecto De ley Que favorezca a la ciudadanía Para generar Adhesión popular Eso existe Se da La abuela Y los nietos Existen Son una realidad Le pese a quien le pese Eso es tal cual Se puede constatar Fácilmente Luego Respecto del veto Evidentemente Pamela Giles No forma parte Ni de En estos 30 años No ha tenido nada Que ver Ni con el duopolio Ni con la concertación Ni con la derecha Entonces A los dueños De los medios Efectivamente Nunca Le ha caído bien Una figura Como Pamela Giles Y hoy día Posicionada En la carrera Presidencial Que ella En realidad Es una figura Presidencial Ella no No se ha autoproclamado Pero sin embargo No se ha explicitado Su candidatura No la Claro No se ha autoproclamado Y Sin embargo Es una figura Que concita Adhesión popular Y está En la lista De las preferencias De los Presidenciales Y eso la puede hacer Objeto de una operación Política ¿Cree usted? Por No se Una interpretación Que uno podría hacer De las palabras Vertidas en el programa O Otras situaciones Que la han tenido En conflicto Con parlamentarios ¿Usted cree que hoy día Pamela Giles Es una real amenaza Para el duopolio Y que por eso Van a intentar Minar Su capital político? Si Mira Yo recuerdo José Antonio Una entrevista En la Tuya Mía En Hola Chile Creo que fue En la que entrevistaban Estaba La pulita Al diputado Celis Claro Y precisamente El diputado Celis Te planteaba A ti Tú le preguntabas A él Ahora me acordé Que él planteaba Que el proyecto Presentado por el gobierno Por Piñera Para el segundo retiro Era producto De un acuerdo Con senadores De la oposición Entre el gobierno La derecha Y un sector De la oposición Para impedir Que Pamela Giles Fuera Que el proyecto De Pamela Giles Se consumara Y fuera Efectivo Tú Estabas En esa entrevista Tú hiciste Las preguntas Entonces Me parece Que Esto de que Si es posible Que se haga Se realicen operaciones Me parece Evidente O sea Ahí tú Mismo pusiste En evidencia Una Esta querella Se presenta En Curacabí Entiendo Por qué En el juzgado Curacabí Porque la emisión Del programa Es en Curacabí Una parte Digamos Porque son Creo Entiendo Que son Dos conductoras En distintos lugares Podría ser O no Entiendo Que una Es la conductora La otra Es panelista Y Pero La emisión El canal Youtube Corresponde A la A la señora Maldonado Por lo tanto Para los efectos Legales Desde ahí Ese es el lugar Donde se Comete El delito Pamela Giles Sí La diputada Pamela Giles Tiene Este código No lo voy a decir De manera Peyorativa Pero De marketing Político Que con el abuelo Y los nietos Esta suerte Como de comunidad Que ella ha construido Y que Tiene Puentes de comunicación Con su Con su electorado Me imagino Y ha construido Un personaje De alguna manera Díscolo Rebelde Contestatario Desde la banca Humanista Entonces uno se pregunta ¿Cuál es el domicilio Político De Pamela Giles? Ella vive En Twitter Ella vive En la calle En la izquierda En la derecha Está cerca De Jawe ¿Dónde la podríamos Ubicar Dentro del arco? Vamos a una pausa Y volvemos Para hablar De las presidenciales Para hablar De las vacunas Para hablar De más temas Con Pablo Manté Y de su candidatura También a gobernador Por la región metropolitana Y de su candidatura Y de su candidatura